Música Cumplimos el primer año de vida en el Centro Social Autogestionado Playa Gata y bueno, este es un lugar muy especial porque nos damos cabida 11 entidades diferentes del ámbito social, sanitario, vecinal, con el objetivo de mejorar el entorno y el barrio en el que vivimos. Música Hemos aprovechado desde Fulcarral Experimenta una fecha tan importante para un espacio autogestionado como es un año de supervivencia y de andadura conjunta para presentar el trabajo que hemos estado realizando estos últimos seis meses aquí en Fulcarral. Música Hacemos muchas iniciativas, tanto las propias como damos cabida a otro tipo de talleres de construcción, de literarios, de fabricación de placas solares. Ha sido un enfoque muchísimo más abierto, mucho más rico, pero mucho más loco y mucho más a por todas. Música Ha sido toda una experiencia que ha enriquecido mucho a los vecinos y vecinas que hemos participado, sobre todo a nivel personal y también pues cultural y de saber hacer. Estamos con un regalo de poder seguir contando y confiando en este proyecto, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más bonitas de las que me llevo del proceso, de haber seguido abriendo entusiasmo y ganas de explorar y de pensar otras formas de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!